¿Qué es el Seguro Agrícola? ¿Qué es el Seguro Agrícola? Trabajar casi personalizadamente de mucha gente que no cobró desde el año 2014, 2015 y empezamos en el 2016 a regularizarlo. Hoy estamos al día cumpliendo con lo que la ley determina y si bien es cierto, los productores lo que pretenden, el que trabaja y produce lo que quiere es cosechar y comercializar lo que produce, pero es cierto que tener un seguro y la confianza en la gente de que el seguro lo contrata y el seguro funciona es un elemento que estimula también a emprender y a seguir luchando y trabajando en un departamento con las dificultades que tenemos. Las denuncias para esta tormenta última ya hoy están pudiendo hacerlo los productores aquí en las oficinas de la Dirección de Contingencias. Y van a cobrar, también es bueno que esto se sepa, en el mes de junio se comprenderá que no es lo mismo un productor que tuvo un daño en diciembre o en enero y en abril, digamos, ¿no? O sea, que el tiempo administrativo requiere un tiempo para poder pagarlo. Y entonces, el otro aspecto que vamos a hablar, el tema de, como les comenté, de sostenimiento del empleo. Les quiero decir que hemos logrado, con el transcurso del tiempo y con las instructivas que tenemos del Ministerio de Economía, hemos logrado un trabajo de articulación, donde todas las áreas vamos entre todos tratando de decir, vos tenés que hacer aquello, el otro, lo otro, qué me toca a mí. Y también con reparticiones nacionales, en este caso el Ministerio de Trabajo de la Nación, en otro caso el INTA, trabajando con el tema de los túneles en altura. Así que creemos que esta es la manera de poder ser eficiente y darle respuesta a una problemática que quizás no es la más simpática, pero que en definitiva alguien lo tiene que hacer y nos toca hacerlo a nosotros.